... Les recordamos que el premio CITO 2012 en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro, maquinaria para agricultura familiar o a pequeña escala, han resultado finalistas los siguientes. Tracur, plataforma autónoma autoguiada para aplicación de plaguicidas en cultivos bajo cubierta, del Instituto de Ingeniería Rural del INTA. La plataforma básica de movilidad fue desarrollada con el fin de satisfacer dos demandas puntuales asociadas al control químico de plagas en cultivo bajo cubierta. Primero, la seguridad y salud humana, y segundo, la eficiencia de aplicación. Peladora múltiple de frutas, IPAF Región NEA del INTA. La máquina surge a partir de demandas de agricultores familiares dedicados a la producción de vino de pomelo, preocupados por mejorar la calidad del producto, a partir de un bastidor metálico que contiene cuatro cuerpos peladores que actúan en forma simultánea. Cada uno de ellos posee una cuchilla en forma de arco cuya profundidad es regulada con tornillos y resortes y de esta forma se puede establecer la penetración de las mismas para cada tipo de fruta. En el rubro, maquinaria para agricultura familiar o pequeña escala, quien resultó ganador ha sido... INTA, Instituto de Ingeniería Rural Castelar, por TRACUR, plataforma autónoma autoriada para aplicación de plagicidas en cultivos bajo cubierta, CLAS, Remote Diagnostic. A ver si pueden ir subiendo los referentes. Felicitaciones entonces a la gente del Instituto de Ingeniería Rural del INTA que se están acercando. Nosotros les vamos contando que la plataforma básica de movilidad fue desarrollada con la finalidad de satisfacer dos demandas puntuales asociadas al control químico de plagas en cultivos bajo cubierta. Primero, la seguridad y salud humana. Y segundo, la eficiencia de aplicación. El sistema de guiado basa su funcionamiento en la detección electromagnética de una guía que limita su recorrido al circuito predeterminado según la arquitectura del cultivo. Y aquí llegaron entonces... El aplauso una vez más. Y como en este rubro habrá una mención de honor, ya estamos convocando a quien habrá de entregar la próxima mención que es el licenciado Máximo Bontempo, gerente del INTA. Decimos entonces que en este rubro es merecedor de la mención de honor INTA-IPAF, región NEA, por la apeladora múltiple de frutas. Felicitaciones entonces a la gente del IPAF. Y aquí ya el premio esperando para ser entregado, la mención en rigor de verdad. Tenemos representantes del IPAF, región noreste argentino, ahí están viniendo. IPAF son los institutos para la pequeña agricultura familiar. Hay 5 en todo el país abarcando las diferentes regiones. Felicitaciones a la gente del IPAF NEA, entonces. Gracias. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios. Desde BancoGarilla.com. CCI. Abar argumentos. oltan saber a los beneficios. CEO por Ibir susIEC.